Bajo Plástico, un programa de agricultura. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de Agroradio y también en Radio CL, emisora municipal de Albuñol y Radio Verja, emisora municipal de Verja. Y cómo no, ya en las habituales imágenes de agrodifusión televisión. Bueno, pues esta semana tenemos a la mitad del equipo, los tenemos como quillos, como se dice, tan engripados y algunos están bastante fastidiados con la gripe y otros están corriendo mundo, no sé lo que hacen en Nueva York, pero bueno, luego nos lo contarán cuando venga. Bueno, vamos a darle los buenos días a los colaboradores habituales. Paco Fernández, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es? Cuéntame. Pues que en Nueva York se tiene que estar descándalado ahí porque... Calafrio, seguro, pero... Estuve yo en su finca el otro día y tenía los calabacinillos chiquitillos. Digo, este es el momento de... De irse a Nueva York. De irse a donde sea. Bueno, así que nada. Ya vendrá, nos va a traer un regalillo, ¿eh? Bueno, pues... Nos va a traer un regalillo. Nosotros regalillos aceptamos. Bueno, y lo he dicho que traiga un llavero recuerdo de New York con las llaves del Tesla. Por ejemplo... Ah, te había dado una noticia para empezar el programa que me entré ayer, ¿sabes? Es que me lo dijo mi mujer, es que me dijo, a ver si la dicen para que se entere la gente. Venga. Las mujeres que más viven de Europa son las españolas. 86 años y pico de media. 86, mi madre 94. Bueno, pero que... Y los motivos son que la dieta mediterránea, el clima, que los médicos la han puesto a toda la andada hace unos cuantos años, entre otras cosas. Y el buen sexo. Ah, amigo. O sea, que ahí nosotros también tenemos... Claro, pues... Bueno, vamos, pero eso es de lo último, pero que es interesante. A ver, es de lo último o de lo importante, vamos, aclárate. Pero bueno, lo que está claro es que España sea Europa, porque luego está Japón por ahí, que va un poquillo adelante y hay algunos países pequeños, pero que las mujeres de España sean las que más vivan de Europa, yo creo que está interesante. Ahí los hombres también tenéis... Bueno, ahí queda ese dato del compañero Paco Fernández. Miguelán Cervilla, buenos días, hombre. Buenos días. Cuéntanos. Pues esta semana plantando. ¿Plantando qué? Plantando pepino. Pepino largo. ¿Tú crees que va a valer, no va a valer? Yo digo que el precio se está yendo ya. No, pero eso son los pepinos. Pero que eso no se sabe. Supuestamente son pepinos de puro invierno, pero que el mercado no lo entiende nadie. Fíjate en noviembre, que siempre están las cosas regaladas y mirad qué pizarra rica más buena hay ahora, ¿no? Ya, el precio de mercado no lo entiende nadie, porque si lo supiéramos... Yo digo que si los... Fíjate hasta los comerciales, para mí, si ellos lo supieran y van a estar trabajando para cooperativas, pues trabajarían para ellos. Bueno, es que no sé si decirlo en antena. Nosotros entrevistamos de vez en cuando al cabañolo de mulas y ha hecho una predicción del número de lotería que va a tocar el sorteo de la Lotería Nacional. No voy a decirlo en antena. Dice que hay una posibilidad del 89% de que toque. ¿Sí? Sí, sí. Luego te lo digo... Es que si lo digo en antena, es la que se puede liar, ¿no? Esa es lo que te lo digo. Pero este hombre ha vaticinado... Es un 19.000. Ya está ahí. Pero bueno, ¿pa' hacer creencia acierta el tiempo? Pues, oye... Sí. Sí, sí, sí. A ver, no es... No es una ciencia exacta, pero el tío dijo que este año iba a cambiar la tecnología. O sea, la... La climatología. La climatología. Iba a entrar las cosas en su fecha, historia, y de momento, pelo arriba, pelo abajo. Entonces diría que el viento iba a ser bastante, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y también estaba adicionando un volcán aquí en la provincia de Almería. Esperemos que ahí se equivoque, ¿no? Pero bueno, que... A lo mejor es el volcán de millones de ese número. Pues no lo sé. No lo sé. Vamos a ver... Vamos a ver lo que pasa... Pero que es interesante eso de que ahora copías de los precios. Yo creo que ahora mismo es el mejor año de la historia de temprano, quizás. Uno de los mejores. Ahora mismo. Sí, pero Paco, si te das cuenta... No hay kilos. No hay pocos kilos. El cuajo está jodido. El cuajo... Viene tardío, ¿no? Hay fallos de dos clases, el pimiento tiene problemas, el calabacino ha tenido problemas, el tomate está teniendo problemas, el pepino tiene problemas. ¿Entiendes? Entonces... Que luego la gente no piense que está gastando tanto dinero. Que yo siempre he dicho... Que para que entre dinero tiene que estar la cooperativa llena para que entre dinero. Si vendes cuatro kilos... Yo siempre he dicho que para hacer dinero hace falta kilos y precio. Exactamente. Y tener, claro. Y tener produceo. Cuando antiguamente íbamos a Londres y las habicholas en el mes de enero estaban a no sé cuánto. Y mi padre decía... No, no. Interesa que vayan las habicholas. Como están las habicholas a la onda y gallina que valgan dinero. Ahora hay tres pilas de habicholas que... Que va... En fin. Vamos a presentar al invitado, ¿no? Digo yo. Vamos a darle la bienvenida a Antonio Arcor López, encargado de desarrollo de proyectos en Ternova. Antonio, muy buenas. Muy buenas. Muy buenos días. Un placer compartir mesas con ustedes. Don Miguel, Don Paco y Don Antonio. ¿Has visto cómo lloran? Sí, sí, sí. Son profesionales del llanto, oye. Bueno, hay... Hay que tener de todo en esta vida. Esta noche venimos a aprender aunque sea de llanto. Bueno, esta noche no. Esta mañana. Esta mañana. Lo que pasa es que se graba los martes por la noche. Hay que decirlo para quien no lo sepa. Bueno, pues nos vamos a publicidad y volvemos nada en cuestión de dos minutos. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya sí vamos a meternos en materia con Antonio y vamos a hablar de esa investigación que se hace en la agricultura de Almería. Antonio, como encargado de desarrollo de proyectos, ¿qué es lo que estáis viendo y hasta dónde podáis contar? Luego ya Miguel se encargará de sacarte más información. Pues bueno, yo llevo toda la parte de desarrollo de proyectos a nivel nacional. Tenemos dos patas porque ahora también estamos fomentando proyectos en colaboración para que nuestra industria auxiliar pueda posicionar toda la tecnología de la que disponemos a todas las partes del mundo. Sobre todo, posicionando la tecnología en climas cálidos y templados que el sector que principalmente atajamos. en ese sentido vamos dando cobertura a las necesidades de la empresa viendo un poco cómo podemos colaborar con la industria auxiliar para fomentarle los desarrollos, ayudarle un poco también en el tema de toda la innovación que requieran, darle soporte a nivel técnico, buscarle también un ecosistema que les permita financiarse los proyectos porque es una de las patas también que comentaremos ahora más adelante se queda un poco ahí siempre al aire porque lo que comentamos podemos siempre prever un poco la administración por un lado, la realidad por otro, el agricultor por otro y lo que tratamos de hacer un poco de en eso de unión para ponerle solución a las problemáticas que hay en el campo. Bueno, Antonio, vamos a hablar en plata para los agricultores. Vamos a entrar en materia. Ya abierta esa posición muy interesante, muy bien, pero vamos a hablar de cosas palpables. ¿Qué es lo más curioso que está ahí, o en este caso tú, está ahí viendo en la investigación que se desarrolla en la Fundación Ternova? A ver, proyectos hay muchos y aquí tenemos, entramos un poco también en la tesitura que nosotros a la hora de desarrollar tenemos que proyectos que puedan ser favorables en este caso de manifestar y proyectos en los cuales las empresas están abiertas un poco a dar difusión. Interesante y hay muchos. Entramos ya en tesituras de evaluar rendimientos, costes y aquí quiero hacer un poco de énfasis en este primer comentario que dejamos al aire que cuando trabajamos en proyectos de innovación quedan siempre muchos flecos por atajar o muchos flecos que están pendientes de respuesta precisamente para eso se hacen investigaciones para poder darle respuesta a todas esas preguntas que quedan al azar. Cuando contextualizamos un proyecto siempre nos dicen oye, es que esto en tema de costes se nos va a ir cuando lo traduzcamos a la realidad obviamente cuando se inventó la rueda supongo que el coste no sería asumible para instalarla en un coche al cabo de los años y al cabo de la demanda pues se acaba amortizando por eso tenemos que confiar un poco en lo que se va haciendo volviendo a tu pregunta en el tema de qué proyecto innovador estamos trabajando pues comentarte a nivel proyectos por ejemplo trabajamos diferentes convocatorias y desde grupo operativo estamos trabajando con Ecoinver un grupo operativo precisamente ayer estuvieron la visita perdón las compañeras que estuvieron allí en agroarrabajadores nutricionales y junto con Ecoinver estuvieron visitando las instalaciones de ellos un poco también comentando acerca del proyecto es decir la colaboración entre las empresas buscando soluciones que haya en el campo y poniéndole nombre y apellido a los problemas para intentar atajarlos ¿cuáles son esos nombres y apellidos? esos nombres y apellidos en el tema por ejemplo vamos a hablar de infraestructura de invernadero si os parece por ejemplo en primera instancia estamos trabajando en cubiertas fotoselectivas en ese sentido lo que estamos haciendo es desarrollar una cubierta que sencillamente son dos paneles de cristal ¿vale? con una química y un fluido por dentro que lo que va a hacer es filtrar la radiación par dentro del cultivo y dejarla dentro del invernadero y disipar la radiación que perjudica el desarrollo del cultivo el infrarrojo efectivamente con esto conseguiremos un incremento en la producción porque la planta va a trabajar en condiciones óptimas ahora ya entramos en lo que citaba con anterioridad tema de costes ¿cuánto no va a costar ese invernadero? pues ahí es donde tenemos que seguir desarrollando poner énfasis a ver en qué temas porque imaginemos ese tipo de infraestructura por donde entre comillas van a entrar las plagas si hacemos una correcta desinfección de la agricultura cada vez que va a hacer el manejo podemos erradicar prácticamente todas las plagas ¿pero con eso se conseguiría bajar temperatura dentro del invernadero? se conseguiría bajar temperatura y sobre todo lo más interesante yo creo unificarla a lo largo de todo el año porque podrán mantenerla de forma constante está haciendo una estructura hermética y manteniéndola dentro de agua estamos hablando Antonio de cristal 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 y medio un líquido y medio un líquido viene a ser agua formulada con una serie de químicos para conseguir ese filtro pero claro el coste de cristalería es el coste de cristalería pero si ya no el coste de cristalería yo para mí con los vientos que tenemos aquí un poquillo en vez en cuando ese yo no sé si la estructura aquí había estructuras de cristal no de policarbonato de cristal en Cajamame pero es a mí que tenía algo de cristal y un semillero que hay en la puebla de Vicas también lo tiene yo creo que los virados allí también en Pulpío por ahí en la zona de Levante también tienen invernaderos de cristal oye por cierto nosotros ahora como no ha dado por viajar y viajamos mucho hacia la costa de Granada ahí en el trayecto este de el momento que pasa Adra y entra en la provincia entre Adra y Arbuñó le pregunté a ese invernadero hay que hacer un invernadero raro pero ¿eso de quién es? no lo sé le pregunté al concejal de Agricultura Ángel Rivas y supuestamente tenía licencia para invernadero pero no sé lo que van a hacer ahí pero nosotros nosotros que viajamos el compañero Andrés vamos unas quinielas que hacemos de los más desorbitados porque claro y ahí se están gastando una pasta algo de investigación o algo o para controlar resistencia a viento porque en ese saliente ahí tiene que pegar pero de lado y lado y a ver el coste que puede tener estamos estimando ten en cuenta que cuando evaluamos un proyecto se tienen en cuenta muchas investigaciones paralelas lo que comentaba Miguel por ejemplo del tema de viento pues se está teniendo encuestas tema de blanqueo incluso cuando vaya un operario a blanquear que tesitura vamos a tener va a soportar el peso de la persona que esté blanqueando porque seguramente no sabemos también si se descartará el blanqueo o será interesante blanquear todas esas preguntas se nos abren el coste metro cuadrado pues me voy a atreverme de una forma muy laxa pero sobre 60-70 euros metro cuadrado fácilmente solo de cristal solo de cristal luego mantenimiento de ese agua también y luego estructura luego estructura bueno más o menos todo lo que es estructura porque los holandeses estaban hablando que sus metros y venaderos estaban hablando de sobre 200 euros metro cuadrado luego también tienen las bombas de acopio para que el fluido vaya funcionando y un largo etcétera de necesidades que se vayan surgiendo por el camino pero eso no sé pero claro lo que pasa hay que ver también en fin es interesantísimo está claro pero hay que ver luego como se en este campo nuestro como se pero ahora que haces como el americano el primer dólar lo dejaremos que lo gane otro no además de ver hoy ha venido inspirado no no porque es que a ver el valiente que a ver el valiente que el que se la juegue mira esta semana hemos tenido entrevistas con con Francisco García además que lo conoces tú este hombre estaba en en países en Emiratos Árabes y tal y ahora está esta semana está en en México en una en una feria y esa feria dice que es una feria de alta tecnología para invernaderos allí el invernadero el tiempo almería allí todo lo contrario alta tecnología en México y también con mucha gente de California estaba estaba por allí que como bien ha dicho Antonio Arco que quizás lo que se está haciendo en Ternova Ternova un poco un sitio de ensayo para la para la industria auxiliar almeriense aunque ya de eso de auxiliar la facturación de la industria en fin de agrícola estamos hablando de algo más de dos mil euros casi está rondando los dos mil quinientos millones de euros anuales que eso también es dinero es una industria que como digo se está posicionando también estamos viendo muchos proyectos en el extranjero y la tecnología nuestra pues tiene mucho que decir llevamos años yo creo que muchas veces por lo que nos ocurre no valoramos realmente lo que lo que tenemos no somos conscientes de la cantidad de ensayos pruebas y errores que llevamos a la espalda y fuera si se está sabiendo valorarlo necesidades pues un mundo en el mismo contexto que tenemos en Almería en la zona de Poniente no ocurre en Levante pues imagínate a nivel internacional la de tesituras que se te pueden dar y necesidades de infraestructura yo lo comentaba con Miguel antes de antes de entrar hacia donde va es decir si instalan más más tecnología obtiene una mayor producción venga vamos a poner que suponemos a mano alzada que el doble de producción a qué coste es rentable no es rentable todo ese tipo de cuestiones las tenemos que dar si sin embargo fuésemos capaces de asegurar un precio de venta y tener una seguridad pues a lo mejor la gente en lugar de llevar 100.000 euros de amortización en la espalda sería capaz de echarse 200.000 euros por decir algo luego hablamos con este hombre Antonio te veo como una moto y que lo digas me he enterado que con Erogra especiales puedes ganar una Honda Transat y estoy acelerado ¿qué me dices? lo que oye ahora con la compra de productos de Erogra especiales puedes ganar una Honda pues no me lo pierdo en cuanto terminemos la grabación ni voy a desayunar con vosotros a Erogra especiales que me marcho no pues que digo que está claro que lo que hay en la investigación el IMAX de mar es lo más es básico en toda la la tecnología ¿no? y bueno eso de que decimos que nadie no hombre hay una parte de agricultura del campo que no se lo podrían plantear pero hay hay otra parte que a lo mejor sí se empieza poco a poco y a ver es lo que ha dicho también Antonio hay que ver lo que se produce hay que ver hay que ver y igual igual empieza a ser rentable está claro que las 30.000 hectáreas no se van a hacer de cristal a medio a corto plazo ni a largo pero bueno si se hacen una Miguel tú que eres un Miguel seguro que haría un trocillo un trocillo por probar pero Miguel tú que eres un aficionado al arte de tecnología tú como ves que el agricultor almeriense debe ir cogiendo ese camino o no debe ir cogiendo tú que estás haciendo cosillas ya por ahí a ver pegarse al arte de tecnología está bien pero muchas veces tiene muchas cosas en contra lo ha dicho él tema de precio tú vas a invertir vas a producir una parte más pero muchas veces lo que produce es para poder amortizar y a lo mejor algunas veces ni compensa y a las veces ni compensa cuando todo el mundo no gusta tú vas a un invernadero de los que hay aquí temas multitudes temas historias cuando tú entras dentro allí que yo parece que es como que entra un chalé problema cuando vienen los dos días de viento tres días de viento estos encabronados porque ya no es porque se ha llevado un cacho de cubierta es que ya el trozo de abajo también te lo pela entonces muchas veces en tema de infraestructura en tema de infraestructura nos da miedo muchas veces hacer ese tipo de infraestructuras por eso a lo mejor hay gente que es valiente y dice no esto no pasa nada y también aquí falta muchísima humedad esos miedos están altos hay que acondicionarlos muy bien aquí no ha funcionado multitudes aquí en armería funciona mejor el raspo es amagado y eso porque el tema de humedad ahí se controla mucho mejor y por los vientos Paco y por los vientos también pero que te arranca una varilla el multitudine yo lo que principalmente le he visto es que ahí con se reseca todo y ahí tienes que meter humificación sí o sí para mantener una humedad aceptable tú no puedes hacer un multitudine y abrir las ventanas manuales es decir cuando te metes un tipo de infraestructura o tú te metes una y eso pues tiene que tener toda la automatización para poder hacer cultivos yo me acuerdo cuando nosotros empecemos con la lana de roca pues la gente que si la lana de roca que esto no funciona que tal igual luego te meten en holanda es normal claro que funciona allí si allí no se enfría si allí tiene 18 grados todo el día entonces cuando una lana de roca aquí se ponía a dos grados o a un grado que llegábamos algunas veces porque el clima aquí ha cambiado muchísimo pues decías tú pues se moría hasta ya ves pues otro día a los dos o tres días había los tomates reflejidos ¿por qué? porque se ven congeladas raíces recordar a nuestra audiencia si ustedes están escuchando Bajo Plástico en la sintonía de Radio CL emisora municipal de Albuñol y Radio Verja emisora municipal de Verja que sepan que ya llevamos una semana compartiendo desde Agro Radio este programa con esta emisora y hay más que estamos se están en negociación para compartir el programa de Bajo Plástico yo voy a hacer una petición que no tenemos ningún problema en que venga aparte que tú vas yo sé que tú vas por todos esos sitios pues que venga agricultores de esa parte aquí y no y no y no este que es un buen embajador en tu presencia buen embajador en tu presencia allí cerró que vamos a ir un día nos vamos a desplazar a ¿a dónde vamos a grabar compañero? era en la zona anija en la zona anija en la zona anija en lo que no me acuerdo era la presa en la zona anija ya habíamos grabado un montón en la zona anija exactamente pero íbamos a la instalación en la zona anija bueno eso ahí estuve yo casi entre mediano también con él casi casi no vamos es que tuviste un día de vamos ahí bueno pues si es que hay que escuchar a todo el mundo y como siempre digo abro radio la casa del agricultor vamos a yo estoy intentando sacar la información a este hombre y no hay manera el tío se hace de reembanda es que es como si en las películas hasta aquí puedo leer bueno 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 pero bueno también puede tener un lapso es lo que buenamente se puede dar puede tener un lapso oye y soltar algo que no deba y nosotros oye eso que hemos conseguido Antonio la 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 empresa de de la agricultura almería que es lo que están buscando bajar costes o aumentar producción en esos en esos estudios o desarrollos que estáis haciendo yo principalmente lo veo lo veo muy enfocado todo a temas de solventar problemáticas pero luego ya indagando un poco más me atrevería a decir que bajar un poco costes yo por ejemplo todo lo que fundamentado a nivel proyecto y trabajado porque hemos tenido conocimiento de invernadero alta productividad hemos sabido un poco cómo se comportan qué necesidades tienen y de ahí han surgido otros proyectos derivados que estamos trabajando por ejemplo en ventiladores autónomos de los que no necesitamos generar ningún tipo de energía tirar de ningún tipo de energía de la red perdón para abastecerlo pero ventiladores autónomos a qué te refieres ventiladores de extracción del aire caliente vale pero alimentados con energía solar o con van a un híbrido van a alimentarse con con termosolar y otro tipo de tecnología motor Rankine que se denomina y ese en definitiva lo que va a hacer va a ser autosuficiente vale explícate lo del motor auto Rankine o como se diga hombre me pierdo un poco en el tema ingeniería que soy ingeniería de la profunda pero en definitiva va a ser complicado que tiene autonomía propia pero que no quiere contar como ya se irá viendo mira ya invitaremos a llevar el desarrollo el campo Almería es muy sabio como una cosa funciona desde Adra a Nija y de Nija a Adra en 24 horas ya lo sabe todo el mundo si funciona como si no funciona también lo que vea y avanza es porque funciona eso va a correr como la pórmula lo que has dicho antes de entrar a grado hemos estado hablando que ahí ha hablado más que aquí pero bueno el tema de esas nuevas tecnologías para obtener energía de solar que no es necesario ya la placa que conocemos actualmente de placas para solar sino que incluso un cristal transparente opaco puede obtener energía solar en los próximos meses creo que veremos por aquí esa tecnología e invitaremos a los contertulio a que la conozcan de primera mano en cuanto la empresa de la primicia pero que en definitiva lo que vamos a trabajar es con paneles solares que la difusión de luz la hace muy similar a la de un cristal es decir ya apenas vamos a tener sombreo para la misma producción que teníamos en un palet fotovoltaico o sea que eso yo creo que una muy buena innovación que dará mucho que hablar en el sector hay aplicaciones pues ya entramos a si vamos orientado hacia alguna cubierta o si hay alguna banda pero ya si no abre un abanico porque ya no te sombrea ya se te ha brotado abanico de posibilidades que te permite ahí indagar que es lo que una vez hablando con una persona sobre este tema de invernaderos con estructura la cubierta estructura de placa solar lo que hacía era tener placa solar arriba y esa energía que cogía arriba lo que hacía que la proyectaba en el cultivo con luces LED si era autocompensante o incluso podía meter algo en red pero claro dices que una placa solar lo que te hace que te da una sombra que para qué no pero claro pero esa energía la utilizaba para meter luz con luces LED que ahí lo que tú has dicho antes la luz par evita los infrarrojos que son los que más daño hacen al cultivo ahí se te abrió un abanico con las que presentaban anteriormente sombreo se te abrió otro abanico de posibilidades ya podías hacer cultivo de hongo en otras zonas nosotros siempre hablamos en el contexto hortícola y tenemos una tesitura que luego si queréis también podemos atajar esos temas nosotros en lo que es tema hortícola pues pocas aplicaciones con las necesidades que tiene nuestra agricultura pocas soluciones con las placas que teníamos anteriormente podíamos presentar se abría como digo el abanico para otros campos como el tema de cultivo de hongo otra tesitura que necesitaba menos cantidad de luz menos radiación Antonio ahora está muy de moda está en auge es decir tenemos una serie de plagas que están atacando a los cultivos en la provincia de Almería y no hay unos productos evidentemente no hay herramientas unos productos de forma ecológica que puedan controlar eso ¿estáis haciendo algún estudio o desarrollo de algún producto no quiero decir que sea insecticida no lo sé porque aquí en Tuima hace poco que nos estuvo contando que cuando el silicato que estaba Paco López compañero de Bajo Plástico que lo que decía es que lo que era que iba reforzando a la planta sino que le iba creando una película y impedía que pudiera morder ¿estáis haciendo algún tipo de ese tipo de desarrollo? Sí, por ejemplo aquí si podemos con la confianza que tengo aprovecho aquí para saludar Eduardo Cañizares de Novasis con Novasis presentamos un proyecto de I más D en el cual trabajamos en aprovechar un subproducto que se generaba dentro de cultivos subtropicales ese producto tenía la propiedad de fúngica y antibactericida y ellos lo incorporaron dentro de sus formulaciones para tener un producto de base ecológica ¿y funciona? Pues estamos evaluando estamos con las pruebas y también pues si queréis invitar a Eduardo y demás que os cuenten de primera mano yo si queréis luego de un porfolio de empresas con las que estamos haciendo cosas y que sean ellos de primera mano que nos manifiesten todo lo que han ido haciendo y por qué porque es una pata muy interesante yo proyecto en activo pues habrá no sé 50-60 proyectos en activo de diferentes temáticas atajando temas luminarias plásticos infraestructura una tesitura muy amplia lo que trabajamos y control de placa díselo aquí a todos los señores bloquean la calle y otro control que deberíamos de tener que yo creo que la investigación debería empezar ya a mirar algún robot algún robot que fuera liando pepinos y cogiendo tomates os voy a contar lo que nos pasó allí al compañero que yo lo dejo ahí que no pero que hemos tenido en Berlín estuve viendo ahí una empresa que tenía un robot para recolectar pero bueno aquello era más lento que pero bueno a ver aquí tenemos siempre siempre tenemos aquí a a Holanda de espejo y todavía ahí no se ven todavía ¿no? sí siempre se ve ya cosas siempre se ve yo pero es que ahora mismo Holanda ya no es más tecnológica que nosotros ahora creo que con el tipo de infraestructuras que ellos tienen los envergadores muchísimo más altos que nosotros es necesario allí otro tipo de o sea por ejemplo nosotros aquí tenemos los carrillos suyos a lo mejor en tomate alguno pero vamos allí no pero yo creo que esto pasa como los años 90 ¿no? de salir de Andalucía y parecía que estaba todo el mundo avanzado y ahora más o menos el avance da igual así que en Holanda ahora mismo en Holanda ahora mismo el avance más o menos estamos nosotros lo mismo que ellos yo creo que a veces nosotros vayamos en algunas cosas por delante no te olvides del posicionamiento es decir nosotros estamos enfocados a un tipo de tesitura que ellos nos requieren es decir nuestro clima nos condiciona unas cosas ellos por ejemplo en tema de control de plagas no tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros ellos el clima se las ventilan hablando coloquialmente pero que ellos también tienen otro problema grande también ellos también le vienen cuantas veces en Holanda no hay granizada no hay y le echan la estructura abajo también que ellos también tienen su problema y viento que deben que secar los cristales pues si el clima estarán peor que nosotros porque está mucho más alto creo sabes y tú entero Antonio desarrollo de fauna de nuevas especies de fauna auxiliar eso es una pregunta que tenía yo pero que aquí que vamos por delante pero que está hecha y contestará venga te estamos esperando pues el amigo Paco Cara de Entonova está siempre también ahí con el tema este estamos dándole forma a algunos proyectos le está desarrollando algunas cosas con temas de control biológico agro-bio también históricamente ha trabajado muchísimo en proyectos de I más D para el tema de control de control biológico son empresas que siempre han dado el do de pecho en este sentido se están haciendo cosas ahí sí es verdad que no os puedo mencionar en detalle cosas que se estén haciendo pero sí se están haciendo si queréis porcentualmente para que conozcáis un poco cómo se trabaja cómo se orienta el desarrollo yo creo que principalmente por el ecosistema y el tejido que tenemos que esa tesitura por ejemplo en Huelva es un contexto completamente distinto o en Málaga con el tema de sus tropicales aquí nosotros son las casas de semillas las que más dinero invierten en el tema de I más D no sé si porque luego pueden repercutir el coste del I más D en el precio de venta de la semilla es decir ahí se abre un abanico de posibilidades amplio luego tenemos yo denominaría en segunda instancia las empresas que se dedican al tema de control biológico luego temas fertilizantes fitosanitarios y infraestructura también somos una empresa bastante innovadora ahora mismo a raíz de lo que comentaba Miguel y dejaba ahí un poco la brecha abierta con el tema de nuevas tecnologías para recolección y demás hay muchas empresas y mucha tecnología que se está testando en el campo y se está evaluando que no somos conocedores en primera instancia pero se están haciendo muchas cosas sobre todo tener en cuenta que desarrollo estamos en un sector que más más difícil acceder a él es como si tratas con con Miguel para intentar llegar a un trato con él te va a costar más que con otros tiene mucha experiencia y tiene bagaje entonces es un sector que aprieta bastante en ese sentido hay otros sectores que dan mucho margen de maniobra como puede ser por ejemplo el tema automoción o el tema y eso también es una baza muy buena porque podemos extrapolar tecnología que en esos sectores está ya muy conseguida y traerla a la agricultura tema de visión artificial tema de inteligencia artificial que el tema inteligencia artificial es una cosa que hay de todo aquí es como centramos en política hay gente que está a favor gente que está en contra unos para hablar otros para otros pero el tema de inteligencia artificial lo que en definitiva nos va a permitir es ser capaces de visualizar esos datos y esa información que no se quede en la cabeza de cada uno a la libre interpretación de cada uno Antonio te veo como una moto y que lo digas me he enterado que con el obra especial puede ganar una onda transversal y estoy afilera ¿qué me dices? lo que oye ahora con la compra de productos de Herogra especiales puede ganar una onda pues no me lo pierdo en cuanto terminamos esta grabación a por Herogra especiales has dicho una cosa que me ha gustado lo que me ha dejado ahí cuando has dicho de esa tecnología en tema de recolección diseño de tijeras de corte te voy a contar la anécdota de que en Berlín conocimos a un señor que diseña corte de tijeras o tijeras de corte de cada una de las variedades de hortalizas y de frutos un señor que era de Valencia si no recuerdo mal de hecho le salió un cliente en Sudamérica gracias a la entrevista que le hicimos nosotros en Berlín un tío que se dedica a diseñar tijeras de corte para cada cultivo hay mucho nicho en tema de soluciones de movilidad cada infraestructura va a presentar lo que estábamos hablando de por ejemplo en Holanda pues ya lo tienes solucionado por la infraestructura que tiene que en el tubo raíl suben cualquier cosa y funciona métete aquí en un raspe amagado de esos que nos encontramos con piedra en el camino y por las robos que trabajas y muros y muros de un metro y algunos que te encuentras dormido en el líneo por eso si todavía ahí no estamos avanzados en robos porque no porque no hay proyectos interesantes o porque por algún motivo el motivo yo lo veo principalmente todos cuando nos adentramos en cualquier tipo de negocio busco una rentabilidad y es lo que citaba la agricultura aprieta además en ese sentido ¿por qué? pues puede ser muchas tesituras puede ser porque no tengamos más margen puede ser por muchas tesituras no vamos a entrar ahí pero es el contexto que tiene entonces van a ir a otros sectores en los cuales si tienen mayor rendimiento como puede ser el tema automoción una solución de automoción pues imagínate para repercutir en el precio de venta de un coche pues se diluye y se paga pero para repercutir en el precio de venta de un pimiento de un tomate pues cuesta un poco más que en automoción que es lo que estáis investigando en automoción no hemos hecho cosas hice una intentona con empresas del norte para extrapolar por ejemplo la tecnología que tenían desarrollada para los asientos los asientos calefactables intentar traernos incorporarla a los medios de sustrato decía a las bolsas del sustrato y que calefactase en el momento dado la raíz eso estuve intentando trabajarlo para ver qué solución se le podía dar pero ahí nos quedamos un poco a media porque la empresa cuánto empezamos y mira que tiramos de financiaciones porque siempre vas con un poco intentando darle posibles soluciones son interesantísimos hay muchas cosas que se pueden atajar de hecho en la finca de IFAPA había unos ensayos que eran unos acumuladores de calor que eran muy primitivos que eran con tripas de canaletas con agua llenos de agua ese fue el primer ensayo el segundo era con un líquido con aditivos no ya agua sino agua con aditivo para eso para que retuviera más la calor ya no sé cómo funcionó esa otra es que todos esos proyectos tienen la cosa de que a lo mejor por cero coma no avanza y se quedan ahí y los que avanzan pues funcionan muy bien o sea que eso es lo que ha dicho Antonio si si tienen la suerte de de incrustar dentro de los se arremeteran en el campo y si no pues ahí se quedan muchísimas cosas que se quedarán los que tienen en cuenta la tesitura que yo me encuentro a la hora de trabajar hicimos un robot para tema de injertos a lo mejor ese robot se hubiesen invertido 50 o 60 mil euros más estaría funcionando pero claro cómo fuerza esa empresa entre comillas para decirle oye si esa visión no la tiene la empresa que lleva ese negocio o lo mismo puede estar equivocado invierte esos 60 mil y le queda otros 60 mil más nunca lo va si no lo hace nunca va a obtener la respuesta pregunta ya que ha sacado tu última ese robot era capaz de coger el pie de calabaza y la sandía juntarlo y hacer el efectivamente lo hicimos con tomate y melón y era capaz de cruzarlo otra cosa es la velocidad y tal efectivamente como hablamos se quedan muchos flecos abiertos pero una tecnología en la cual podemos seguir trabajando y poniéndole solución pero cuando un robot trabaja las 24 horas porque vaya lento no pasa nada pero tendrá que estar alguien alimentando allí aquello no es una buena programación deja el robot solo allí y la tecnología tienes que entrar al carro con el melón y la tecnología avanza a pasos que nosotros no avanzamos yo me acuerdo cuando entré en Ternova los robots que había allí estaban todos con una valla de seguridad es decir tú al perímetro donde trabajaba el robot no podías acceder porque el robot te pilla y no entiende si eres melón o eres tomate ahora por ejemplo Miguel ha dicho antes una cosa que es va por el tema de la mano que es un problema gravísimo el tema de la mano de obra o sea si 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 totalmente no gravísimo digamos que es un coste elevado elevado exactamente no gravísimo tampoco elevado entonces si hay si hay inventos que pueden avançar los costes pues mira si es que aquí aquí estamos ahora en los años 90 muchos de los proyectos que Antonio está diciendo aquí no hubiéramos tirado porque porque había una rentabilidad que que tú avanzabas pero ahora mismo ahora mismo como están las cosas con los costes y con el poco margen que tenemos no no puede hacer mirar no se puede hacer mirar yo yo me acuerdo con el tema de la tecnología cuando lleguemos hace 31 años aquí a Tierra de Almería pues Tierra de Almería tenía electrovárbulas en en ya en las fincas ¿no? en vez de llaves tenían su electrovárbula tenían su llave su electrovárbula y con microtubos por aire y por historias ¿no? y nosotros llegamos pues quitamos aquello pusimos nuestra llave porque esto hay que cerrar y abrir ¿no? y hoy 30 años más tarde sin eso casi que nos habríamos regado sí señor exactamente sí señor ¿entiendes? y ya te digo que cuando lleguemos nosotros aquí hace treinta y tantos años pues quitas las electrovárbulas quitas todo quitas donde todo iba con cables todo iba con historia hace 30 años y dijimos nosotros esto no funciona esto hay que abrir la llave y cerrar la llave sí pero que me estoy quedando con lo que con otras chapatras que me estoy quedando esta mañana con lo que antes nos está diciendo que yo que soy que me he lanzado todos los proyectos ha habido y por haber pues si te queda que dice que muchos de los que inician el leve futuro claro y se quedan ahí guardados porque no por el tema de coste quizás la agricultura extensiva nos está comiendo la tostada en ese sentido cuando yo estuve este verano en Portugal estuve allí en una en una bodega que era producción propia una de las más grandes de Portugal y y lo tenía todo mecanizado es decir salvo los viñedos esos que eran más exclusivos que tenían unas 30 o 40 personas vendiviando esa uva todo lo demás con maquinaria es decir la extensiva ya a la mano la mano de obra me refiero prácticamente no existe desde cuenta los olivos que los cogen con las máquinas de las varillas las uvas se están cogiendo ya también muchas máquinas en este almendros con los abanicos la agricultura intensiva está la lavanda es que por donde tira en agricultura extensiva es esto es esto la agricultura tradicional de cerro olivo tradicional de cerro un cultivo muy delicado que haya eso porque hay maquinaria que por mucho maquinaria por muchas cadenas que tenga pues a veces no entra hay que sacarlo todavía con el burro con el mulo y a variar la mano pero quizás ese es el hándicap de la agricultura de hortalizas ¿no? la mecanización a la hora de recolectar sí no es decir nuestro contexto el que tenemos el que es sobre el que pivotamos y el que no ha hecho funcionar eso tampoco es despreciable que te encuentras en las cosas que estás citando como ocurre por ejemplo en la zona de Huelva ocurre por ejemplo en el tema subtropicales o en el tema de los murcianos con uva de mesa o fruta de hueso esta gente lo que aúna prácticamente todo es decir los comercializadores yo por ejemplo cuando llegué por primera vez a LITU en el instituto de mesa murciano me esperaba otro tipo de contexto en el sentido de lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en la hortícola aquí son las casas de semillas las que llevan la iniciativa a ver que se necesita ellos son los comercializadores los que le dicen al instituto de mesa que necesidades van teniendo y entre ellos mismos se van organizando el cotarro entonces son contextos de funcionamiento completamente distintos pero en eso Miguel si podrá contar también es decir las comercializadoras cuando queréis no sé un tomate por ejemplo si buscáis de lo que hay en el mercado cuál es la mejor variedad que se adapta a la necesidad del tomate para comercializar y lo hacen pero cuesta mucho sacarlo a ver que quisiera la casa de semillas pues tú le dices yo quiero un tomate con 10 grados bris que no le dé virus que lo pueda recolectar que llegue a Polonia y vuelva a España y se lo puedan comer y esté duro todavía y esté duro todavía es decir lo que escribimos en el papel se escribe muy rápido y muy fácil luego la teoría es otra es otra a lo mejor hay sacado un tomate de esta manera que te puede sonar la flauta pero a lo mejor tardan 10 años ¿por qué? porque a lo mejor cuando ya casi que lo estás en fase 3 pues llevamos 2 años que no llueve o 3 años que no llueve y se meten 4 días de lluvia seguido y todos los tomates se rajan pero Miguel y se acaba el proyecto Miguel yo he estado en algunas jornadas donde ha venido algún representante de una plataforma de compra de los supermercados y los comerciales de las casas de semillas se tiran por ello a venderle su variedad a que esa plataforma de compra a las comercializadoras les recomiende tal pimiento pero tal variedad o tal tomate tal variedad determinada casa de semillas hay una casa de semillas que tiene como un super y te pone una gafa de esta 3D 3D donde tú vas mirando por la estantería y donde tú fijas la vista en lo que tú crees que puede avanzar ¿no? entonces tú tú llegas ahí a la estantería y tú miras y ya de por sí las gafas están detectando que ese producto te está gustando para apostar por ese producto o por otro producto eso lleva mucho tiempo desarrollado la inteligencia artificial esa en el tema de supermercados y todo eso tú no te cortes que ya pronto te dicen que nos vamos pero es que lo te entretiene déjalo que hable vosotros preguntar no, no, no tú tú no te quedes con nada con nada este hay que sacarle las cosillas oye antes has dicho una cosa el tema del tema de semillas vosotros también estáis desarrollando investigación de semillas o las casas cada uno en su centro de investigación las casas tienen su centro de investigación propio y muchas cosas las externalizan con nosotros hay ensayos eventuales que nos demandan y le damos cabida allí nosotros actualmente tenemos aproximadamente unas 12 hectáreas de las cuales un chisvernada y tenemos diferentes tipologías de invernaderos suelos sustratos para dar cobertura a las necesidades que van a tener ¿qué estáis mirando en semillas? sin dar nombre lo último que se está mirando en la semilla hay de todo hay resistencia tema de plagas hay de todo depende de la casa semillas pues tiene una necesidad u otra cada uno lleva su enfoque cada maestrillo como se suele decir tiene su librillo lo de plaga o sea ahí le metéis gen para que repela un pulgón o a ahí no en temas de la genica no se trabaja además viene el porfolio pues nuestros técnicos evalúan con los técnicos de la casa semillas correspondientes un poco cómo se va a trazar el ensayo y se tiene que hacer todo acorde porque somos centro oficialmente reconocidos para el tema de ensayo y todo eso hay que hacerlo acorde a si por ejemplo en Melón el año pasado hubo alguna variedad que eran tolerantes al pulgón y eso es una cosa y funcionó yo creo que el futuro creo que va más por ahí que el tema de insecticidas es que veías que había pulgón a un metro de la banda pero más allá del metro no había nada de pulgón esta mañana también he estado con una empresa que se dedica al tema me ha sorprendido bastante se dedica al tema de suelo y trabajan todo lo relacionado con el suelo es que yo siempre hablo de lo mismo cuando trabajo con los clientes y demás tú coges la visión que tenemos aquí sobre la mesa es una pero si cogesemos una lupa y mirásemos en lo alto de la mesa tendríamos otra otra visión completamente distinta entonces cuando esas empresas están atajando el tema del suelo y te profesionalizas tanto puedes obtener datos que a lo mejor pasa al azar y esos son decisorios en una en una cuantificación mayor de la que espera Antonio puede ser que el suelo haya sido el gran desconocido para la agricultura porque ahora está todo el mundo mirando al suelo como tú estás diciendo yo ya te digo hemos estado trabajando en varios aspectos con el suelo y se da una tesitura muy amplia de trabajo el tema del suelo el tema de agua va a ser una de las tesituras del futuro llevaba muchos años Antonio mirando al suelo y mirando al cielo mirando al cielo a ver si que hay algo Antonio con el tema que has dicho tú porque aquí mucha agricultura mucha tecnología mucha historia y el tema de agua y el tema de agua porque sin agua me prensa a mí que aquí sobra todo de hecho ahora como estamos nosotros también muchas veces cubriendo información de investigación había gente que había detectado algunos genes que hacían que la planta consumiera menos agua pero yo lo que me refiero ¿qué futuro el agua desaladora? porque ya sabemos que es subterránea no hay ¿qué futuro hay en el agua? Antonio ¿estáis tocando esos temas? exacto trabajando estos últimos años hemos estado haciendo intentonas y ahí te encuentras un poco la tesitura voy a meterme en los regados nunca mejor dicho pero ahí te encuentras tesituras del ecosistema que tienes tú para trabajar o para poder presentar soluciones yo por ejemplo una de las principales problemáticas que te puede encontrar es el ecosistema que tienes ¿cuántas empresas tienes dedicadas al tema del agua para poder presentar una solución? ¿cuántas empresas están dispuestas o cuánto pueden soportar en el lomo esas empresas para llevar un desarrollo para presentarte una solución? ¿quién aguanta eso? busca ayuda a nivel de administración pública pero también te encuentras en el enfoque de la administración muchas veces como ya somos conocedores pues no se terminan de adaptar en muchas ocasiones a la necesidad en concreto que necesitamos por lo que sea entonces no lo atajas tan directamente como deberías tienes que entonces ahora hay una tesitura compleja no es lo mismo que si por ejemplo te metes a desarrollar un tema de infraestructura de invernadero que hay empresas consoleras que las empresas pueden aguantar lo que venga detrás para llevar a cabo la innovación en el tema del agua pues aquí sobre todo lo que han metido a la cabeza son empresas grandes pero con otros intereses es decir pues en tema de de aguas regeneradas ahí vienen otros terceros intereses que algún día si el precio del agua pues sube abrirá el el abanico para que empresas se fomenten ahí pero mientras tanto pues Antonio te veo con una moto y que lo digas me he enterado que con aerogra especiales puede ganar una onda transversal y estoy acelerado ¿qué me dices? lo que oye ahora con la compra de productos de aerogra especiales puede ganar una onda pues no me lo pierdo en cuanto terminen a poner aerogra especiales Antonio tú has dicho intereses terceros aguas ciclos terciarios es la gran apuesta desde Europa hay alguna tecnología pero claro todo el mundo está es decir que en un momento dado lo que se conocemos hoy en día esa agua puede ser apta pero la gente tiene mucha reticencia a consumir o utilizar hablando en plata que Antonio es muy fino ¿se puede beber el agua mea? hay tecnología en la NASA en la NASA lo hacen sí, sí está bien de general vamos a ver pero ¿a qué coste? es decir es decir y realmente nosotros se podrá hacer pero ¿a qué coste? si se puede pagar en el tema de nuestra agricultura y nuestra agricultura una agricultura de la más precisa y a lo mejor de la que puede poner un poco más el coste de agua al tema de agricultura pero ¿se puede pagar? porque mezclas aguas de desaladora con agua de meao por decir eso y que conviva y no salga ningún problema de tema ¿estáis mirando ese tema Antonio? se han atajado cosas a ver cuéntala hombre qué cosas que me pone en un apuro en el tema que dice yo creo que será como todo una vez que el precio sea elevado y permita al ecosistema fomentarse pues entrará hay muchas soluciones que lo que te digo ya están desarrolladas en otros sectores y es solamente aplicarlas pero si el agua entre comillas sigue siendo barata no interesa aplicar la tecnología porque el coste es superior yo creo que habrá un momento cuando nos apriete un poco más lo que ya sí es verdad que no lo sé y ya me da mucho que pensar es cómo estarán los acuíferos denitrificados es decir ya se nos abrirán otros problemas porque hemos ido apretando demasiado las tuercas este dando la idea para subir el agua no es que el tema del agua en este campo es muy importante y con el tema de de las terceras fases de reciclado del tema de agua pero luego nosotros empezamos en otra cosa que muchas veces la barça del sapo casi que está ahí parada por el tema de que qué hacen ahora con la salmuera es decir llevamos 20 años pensando en que hay que sacar el agua y ahora qué haces con la salmuera no se podía ver estudiando la misma vez qué vamos a sacar el agua y qué vamos a hacer con la sal eso es cultura generalización no pero también el tema de la salmuera está hablando de un agua de 4 que salmuera ponga ¿qué se va a hacer con la sal? pues envázala en un tarro de bebé sí pero que te quiero decir que cuando haces una desaladora ahí tienes que preparar una estructura importante para la salmuera pero que ahí en la salmuera de 4 no tienes que hacer vamos porque no tienes que hacer una locura de depósito tienes que hacer un proyecto que condicione pero muchas veces Paco por ejemplo la depuradora de roqueta todo el mundo hace falta en roqueta una depuradora hace falta pero claro colocan la depuradora en un sitio y ya empiezas a ver ciertos olores y ya todo el mundo a quejarse coño pues caga allí en el portal de tu casa y no mandes al otro lado también es cierto es que queremos muchas modernidades pero en la casa de otro eso es cierto te estás refiriendo a un sitio donde yo vivo muy cerca por cierto entonces y he sufrido y estoy sufriendo esos olores durante muchos años pero cuando se hizo la hereda la que hay estaba ahí solo ahí en la punta nadie pensaba que tal cuando se han ido pegando pegando y quizá hubiera sido la solución haber cambiado el sitio y luego también otra cosa el tema de los emisarios es que el tema de los emisarios un emisario no lo puede dejar muy cerca de la orilla tampoco tienes que en fin eso es un tema que da para pero me quiero decir que que queremos avanzar mucho pero que hay olores seguro que hay olores pero que siempre que hemos pasado de ver el burro en frente de la cocina ¿sabes? y para las papas echas del armulo allí y la gallina allá no podemos no nos coge un esparto por culo pero que en el tema que ha dicho antes de lo de la balanza de Sampo no ha habido voluntad nunca Miguel y ahora es lamentable que los tengan que ser quien va a pagar siempre los mismos tienen que pagar pero Paco tienes dudas de quien es el que tiene que pagar las cosas pues claro no teóricamente las horas públicas son horas públicas Antonio pero yo creo que el problema nuestro es cultura yo por lo que veo a nivel de trato con la empresa y demás es cultura lo mismo que estaba hablando de los holandeses un holandeste coge el toro por los cuernos mientras que nosotros le ponemos solución a un problema cuando ya están ciego la mesa totalmente de acuerdo señores que nos tenemos que ir a publicidad todavía no nos vamos nos vamos a publicidad me ponen una cara que para que dos minutos antes de irnos a publicidad recordarles que están escuchando bajo plástico en la sintonía de Agro Radio Radio CL y Radio Berja publicidad y volvemos en la sintonía bueno pues ya estamos de vuelta después de de la pausa de publicidad y ahora es cuando viene la parte buena que Antonio nos lo va a contar todo ya hemos negociado ya está todo sobre la mesa yo creo que esta mañana si Antonio ha sido muy claro Antonio ha dicho que hay un montón de proyectos muy buenos que lamentablemente uno algunos si sale pero que se quedan ahí porque cuando las empresas que de verdad tienen que dar el paso no lo dan por los costes sencillamente oye Antonio y el tema de ayuda hacia agricultores ¿hay? ¿hay para tema de tecnologías para tema de infraestructuras para tema de todo esto? tema de ayuda a agricultores yo las que conozco tema del plan renove de invernaderos y el tema de jóvenes agricultores que esas son las que principalmente se fomentan luego ya todo lo demás pues viene a recabar a nivel sociedad es decir ya empresas fundamentales con cierta facturación que ahí también los agricultores pueden indagar a ver lo que pueden hacer lo que pasa que ahí está el tema de lo que innovación e inversión que son dos tesituras completamente distintas una inversión es algo que vamos a acometer que ya está desarrollado y necesitamos hacer un gasto y ahí también hay bastante ayuda desde ayudas que tienen un 30% de tramos reembolsables y el resto de préstamos hasta ayudas que dan entre un 60% hasta un 60% de tramos no reembolsables o sea que hay hay diferentes ayudas hay que conocer principalmente la necesidad y a partir de ahí ves un poco orientación ahí pero si se pueden sacar cosas bueno ya si vamos a tener que poner el punto final a esta edición de bajo plástico tenemos que ceñinos a los horarios pues Antonio Arcor López es encargado que lleva el desarrollo de proyectos en Ternova Fundación Ternova mejor dicho Antonio muchas gracias por venir aquí a someterte por imitarme a esta tortura pero el tío ha sido bueno te iba a ir a aguantar ha sabido capotear a verdad de los profesionales del sector bueno ahora veremos el capoteo que nos da ahora vamos a ver si sigue siendo bueno Antonio muchas gracias gracias a vosotros Miguel de Cervilla que muchas gracias por traernos a este invitado muchas gracias a vosotros por contar y dejarme dejarme que os traiga un invitado hombre la semana que viene tenemos otro que lo traes tú bueno vamos a ver este quizás vamos a tener que se calle porque está a lo solo bueno el hombre lleva recorrido bueno Miguel Ángel muchas gracias Paco Fernández pues nada yo me quedo con el invernadero de cristal me gusta ya estoy saliendo ya estoy de salida en agricultura pero me parece interesantísimo cuando menos me parece interesantísimo cuando menos que lo veremos esperemos que sí lo veremos por aquí esperemos que sí no me digas que va a ser un invernadero de cristal bueno yo realmente como lo ha dicho Antonio con las con las ventajas que puede llegar a tener eso pues es interesantísimo cuando menos ahora esperamos verlo que lo hagamos los que estamos en la mesa eso ya no es que un invernadero de cristal donde a lo mejor está trazado un cristal sobre 30 años tú le echas costos de 30 años de plástico de cambio en la mano de obra que nos está conllevando todos son números o a lo mejor esos números que a lo mejor es súper rentable y yo que he sido siempre un loco de innovar en todo pues me ha parecido interesantísimo esta mañana así que nada muchas gracias y nos vemos bueno pues ya se vamos a poner el punto final de Bajo Plástico en la edición de esta semana recordar que Bajo Plástico se emite en la emisora Agro Radio Radio CL emisora municipal de Albuñol es decir cubrimos casi toda la costa granadina y Radio Berja emisora municipal de Berja que Berja por su situación allí que llegue la señal de radio bastante bastante complicada no Agro Radio todas todas las emisoras bueno pues lo dicho que vamos a poner el punto final de esta emisión emplazándole a una nueva que será la semana que viene aquí en Agro Radio Radio CL y Radio Berja hasta luego